Música Ya que en la vereda Yarumal, precisamente entrando hacia el recorrido que tiene este sendero, encontramos un hermoso mural y aquí me encuentro con la directora, la maestra de Bellas Artes, Doña Betty. Gracias por permitirnos estar aquí y cuéntenos acerca del proyecto que se hizo acá. En un principio teníamos como hacer trabajo sobre las paredes de las casas de la vereda, pero hablando con Doña Idé, entonces acordó que se trabajara mejor un mural en esta área. Pero bueno, ya habíamos hecho el recorrido gracias a un egresado de la Tecnológica de Medio Ambiente, Sebastián Martínez, y él nos dirigió porque conocía muy bien, porque hizo la tesis sobre el problema de Barbas Bremen. Muy importante cuando vengan los visitantes a conocer el sendero y semejante follaje tan bello, y disfrutar hasta el aullido de los monos. Entonces poder también que ellos vengan, miren, y ahí está como concreto toda la problemática, mostrando la belleza y al final cómo se rompe, como si fuera el papel que muestra atrás cuando se rompe. La problemática con esos colores tan distintos como esos tonos azules oscuros, y allá es donde se ve esa relación entre la imagen bella y lo real que viene detrás, como la denuncia. Y resulta que este mural fue pintado por dos talentosas artistas. Una de ellas fue Liza Fernanda Marín y Olga Lucía Cuartas, quien me encuentro aquí precisamente con ella. Y vamos a hablar acerca precisamente de la tesis que presentó y de ese trabajo tan bonito, esa pintura, qué arte. Muchas gracias. Realmente este mural fue un reto haberlo logrado, fue un trabajo muy arduo a que realizamos las dos. Pueden venir muchos días a pintar, este lugar es maravilloso. Hacer un mural no es solamente uno decir qué es lo que quiere pintar, no es mirar el entorno, mirar qué es lo que se necesita, qué es lo que queremos mostrar. Pintar analizando primero el lugar, porque uno no pinta solamente lo que uno quiere poner, no. Se plasma para dar un mensaje y porque las comunidades son los encargados de elegir cuáles eran lo que querían ver en el muro, porque este es un trabajo que se deja para que ellos convivan, o sea, en la cotidianidad lo vean siempre, entonces debe ser algo que a ellos les refleje y les alegre y les agrade ver. Era un trabajo de uno venir casi todos los días, un recorrido de dos horas en el bus, irnos después de trabajar todo un día, exhaustas pero felices. Trabajar acá fue un reto también porque el clima es algo, cuando uno va a hacer un mural al aire libre es impredecible. Unos días que es de mucho sol, otros de mucha agua, pero siempre estando ahí, presente. El nombre que le di al proyecto, Oro Verde, este es el proyecto mural. Sí, yo acá. Entonces acá en esta bitácara yo muestro, por ejemplo, en la composición lo que son las líneas guías, que son las líneas que nosotros tuvimos que tener en cuenta para poder trazar el muro. Este es el primer paso para una composición. Este boceto es a escala de 1.20, que quiere decir que un centímetro en este boceto son 20 centímetros en el mural. Entonces acá está la composición, la composición final y el color. Acá este fue la primera vez que con la maestra hice el primer boceto, esas fueron las primeras líneas. Aquí inició el proceso pictórico. Bueno, Olga, ya ha finalizado todo ese proceso, llegar al momento precisamente de entregarle esta obra de arte que está aquí plasmada para la comunidad y para todas las personas que vienen, ¿qué se siente? Es una felicidad. Realmente es... Es muy gratificante. Es muy gratificante, es un sueño, porque realmente uno ver lo que está en un boceto pequeño de 70 centímetros, o sea, verlo ya plasmado en un mural que mide 14 metros con 40 es algo que unas veces dice ¡Wow! Pudimos pintar esto y nos quedó como en el boceto, es algo que realmente llena mucho. Nos recuerda que siempre tenemos las capacidades para lograr lo que queramos. Con esfuerzo y dedicación se pueden lograr muchas cosas. Y también es muy bueno y es muy significativo haber hecho este aporte a este lugar. Que aquí prácticamente se está mostrando todo del cuidado y la conservación que tenemos que tener con el medio ambiente y la naturaleza, con los animales y con todo lo que hay aquí alrededor. Sí, porque este mural no es solamente para mostrar lo bello, este mural representa lo que debemos cuidar, el oro verde, la riqueza más grande que tenemos los seres humanos y acá en Colombia. Podemos encontrar de todo y es un llamado al medio ambiente para que cuidemos y valoremos. Y por eso también es algo muy significativo. Cada vez que lo veo me encanta, me enamoro del mural siempre y también es... Este mural me llevó a conocer este lugar y es un lugar al que amo y es un lugar al que me gusta venir mucho y compartir con la familia y aunque acá no está presente, quiero resaltar el trabajo que ha hecho Eduard. Porque realmente todo este trabajo tuvo una investigación y investigación fotográfica y fue de la mano de él que lo pude lograr. Eduard es el fotógrafo precisamente que estuvo paso a paso con usted. Sí, nosotros estuvimos documentando, de hecho hay un libro que nosotros sacamos pero ya como proyecto personal, se llama Oro Verde, es bitácora fotográfica y ahí mostramos todo lo que nos encontramos en este hermoso lugar. Listo, un artista más de nuestra región, aquí en Pereira precisamente y aquí en la vereda Yarumal donde ustedes pueden apreciar el arte que tiene esta chica y precisamente lo que nos está enseñando con este arte a valorar nuestra naturaleza. Seguimos ventaneando con más notas positivas.